Hey, un breve anuncio antes de comenzar. Resulta que cuando grabé el vídeo eran las 7 de la mañana, entonces probablemente mi voz esté un poco desastrosa. De todas formas, les invito a ver el vídeo que está muy muy entretenido, es un gran fotógrafo del que vamos a hablar de hoy. Entonces, nos vemos en todo el vídeo. Hey, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos nuevamente a un vídeo más para este canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Girt Wiggen, que es un fotógrafo sueco-landés, bastante conocido por crear escenas cotidianas a través de la fotografía, pero con ardillas rojas. Entonces, su vídeo está muy interesante, pero su comienzo no fue tan colorido como suena. Esto de que no tuvo un comienzo tan colorido lo decía porque comenzó con la fotografía en blanco y negro en el 86. Y, bueno, sí, es un chiste que tenía que hacer. Entonces, sí, es un veterano en el tema. Prácticamente vivió el cambio desde lo analógico a lo digital, en las cámaras, claro. Y resulta que cuando aún estaba en el analógico, decidió hacer una breve pausa. O sea, simplemente retirarse de la fotografía. Hasta que de pronto recién empezó a aparecer lo digital y se volvió a reintroducir en el tema. Ahora, con la fotografía de animales fue una experiencia bastante interesante. Según cuenta su biografía, Geert cuenta que había un zorro, vive en su vecino, entonces es muy casual para él ver un zorro en la puerta de su jardín. Entonces, al ver esto, se le ocurrió darle comida. Entró a su casa, le dio comida y a cabo de semanas el zorro seguía viniendo y Geert le seguía dando comida. Entonces, llegó un día en el que no solamente venía el zorro, sino un pájaro. Y era un pájaro ruso. Específica él en su biografía de que sí, era un pájaro ruso. Y no solamente vino el pájaro ruso, sino de que vinieron las ardillas también. Las ardillas que actualmente con las que trabaja, por así decirlo. Entonces, pues se dio cuenta de que ya no era necesario que él saliera para tomar fotografías, sino de que todos los animales, tremendos zorricos que se forman en su casa, pero todos los animales iban a su casa. Entonces, decidió construir una mesa de no sé cuántos metros de altura, pero tenía la misma altura que la ventana de su cocina. Porque era por ahí, por donde él podía sacar las fotos más tranquilamente. Entonces, desde ese día hasta el día de hoy, Geert se las ingenia para colocar la comida en puntos específicos o estratégicos. Y las ardillas o los pájaros, en medio de intentar conseguir esa comida, obviamente realizan cierto tipo de acciones o movimientos que Geert aprovecha en capturarlos. Y su resultado supongo que ya lo estuve poniendo a lo largo del video. Ahora, ¿qué es lo que él ganó así como currículo? Bueno, apareció tres veces en el National Graphic, en distintos ejemplares. Y también apareció en diez páginas del En Photo Magazine, que es ambas, o sea, National Graphic, con este otro que mencioné. Son revistas bastante conocidas, al menos en el mundo de la fotografía. Y pues, increíble, o sea, todo esto es trabajo desde casa. Y ventajas de vivir en Suecia, segurísimo. Entonces, les invito también a conocer su página de Instagram, porque está muy interesante. Publica videos detrás de cámaras de cómo es que hace sucesiones a las ardillas. Y pues está bastante interesante y a la vez chistoso, porque, bueno, al menos a mí me gustó. Porque es como que estamos en cuarentena todos aburridos. Y descubrir estas nuevas formas de trabajo que tienen ciertos fotógrafos, pues resulta bastante interesante. Y tal vez incluso enriquecedor como para aprender ciertas cosas. Entonces, creo que hasta aquí llegamos. Esa fue como la breve historia de Geert Week. No, Geert Weekend. Y nos vemos en la siguiente semana con un video nuevo. Yo soy Luis Leoni. Adiós. Adiós.